hola a todos nuevamente disculpa tuvimos una falla técnica pero bueno no pasa nada como les dije vamos a estar aquí en este envío acompañándolos hablándoles de higher education nuestro invitado especial el día de hoy es k group en representación de andrés álvarez él es el gerente nación él es el gerente para latinoamérica del grupo entonces va a estar dándonos información sobre este importante conjunto de instituciones que tiene abierto un mar de oportunidades para todos los estudiantes internacionales les recuerdo nos sigan en nuestras redes sociales arroba link house group en nuestro invitado especial como les decía andrés álvarez él es el gerente de ica group vamos en este momento a dejarles las redes sociales de nosotros para que nos sigan en arroba link house y les cuento para los que no conocen mucho de nosotros nosotros somos una agencia de estudios internacionales llevamos más de 11 años de trayectoria en el mercado acompañándolos en todos los procesos de estudios de educación superior manejamos diferentes destinos como lo son australia nueva zelanda canadá eeuu y malta en el día de en el día de hoy también los invitamos para que las personas que ustedes crean que puedan hacer parte de este proyecto si crees que en este momento no aplica para ti pero tienes un amigo un conocido que esté interesado en realizarlo y recuerden que nuestra asesoría es completamente gratuita en nuestro proceso de acompañamiento al día de hoy tenemos el 98% de aprobación de visas lo que nos carta categoriza como una agencia confiable aparte de eso tenemos siete certificaciones como agentes educativos a nivel internacional por lo cual van a quedar en muy buenas manos y aparte pues el hecho de que ustedes nos refieran personas pues también les deja una ganancia a ustedes para que empiecen a participar en nuestro plan de referidos desde 60 dólares australianos entonces ahí les dejo la invitación para que se animen para que nos acompañen para que inviten a todas esas personas que saben que están interesadas y inician su proyecto desde ya bueno entonces ustedes se preguntarán si higher education pero entonces de qué vamos a hablar el día de hoy bueno hoy vamos a tratar varios temas como lo es la importancia de la educación superior cómo está la situación actual en australia para decir hacer este tipo de estudios quién es el k group que para eso vamos a tener nuestro invitado que quién mejor que él que nos dé como toda esta información vamos a hablar de los campos ya que tienen presencia en diferentes ciudades de australia cuáles son los cursos que ellos ofrecen cuáles serían los requisitos que necesitamos para poder aplicar a un proceso de educación superior y qué tan viable es el poder trabajar y hacer un una carrera universitaria un curso universitario al mismo tiempo en australia vamos a tocar todos estos temas no los dejo no se muevan acompáñenos hasta el final porque al final vamos a estar también súper cargados de sorpresas para ustedes y bueno entrando en materia entonces vamos a invitar a andrés para que se una a nuestro live y nos pueda entonces ampliar toda esta información tan importante que tenemos el día de hoy para ustedes estamos ya enviando la invitación y acá tenemos nuestro gran invitado el andrés cómo estás hola kate qué más cómo vas todo muy bien ustedes todo súper bien todo súper bien acá encantados de tenerte el día de hoy como les estaba diciendo pues a todas las personas que nos están siguiendo en este momento vamos a hablar de k group k group pues como les daba en la introducción es un grupo de instituciones que maneja todo lo que es educación superior y donde ustedes tienen grandes convenios con universidades muy importantes de australia entonces quién mejor que tú para que nos empieces a hablar sobre esto y bueno entrando como en materia primero háblanos sobre esa importancia que tiene en este momento la educación superior tanto a nivel general a nivel mundial y más específicamente en australia claro que sí claro que sí cate primero pues gracias a todos los que van entrando poco a poco gracias a la in-house lógicamente nada lo más importante ahí en la experiencia de estudiar australia cuando estamos hablando de higher education en la educación superior es porque obviamente ya hay un nivel de inglés de por medio nivel de inglés pues alto lógicamente hay muchos beneficios no son no solamente en la carrera profesional como tal de subir un nivel bien sea la persona que tenga un pregrado que quiera estudiar en un posgrado sino también tenemos posibilidades de cursos beta que son vocacionales o carreras técnicas pero además de eso tanto en los pregrados como en las maestrías el gobierno australiano está cada vez flexibilizando mucho más los beneficios hay beneficios por ejemplo en ciertas maestrías que esos beneficios son tres años de permiso después de haberse graduado de una maestría que posiblemente el año entrante puedan llegar incluso a un máximo de cinco años son solamente dos de los beneficios actuales en el país australia como tal no todos los países permiten que los estudiantes trabajen en australia cualquier persona con visa de estudiante puede trabajar no necesariamente tiene que estar haciendo la maestría también puede estar cursando inglés y puede trabajar ok bueno si eso es un tema muy importante sobre la situación actual en australia y es que efectivamente desde que llegamos al país pues no tenemos restricción en este momento para trabajar cabe aclarar que hasta junio del próximo año pues podemos trabajar 40 horas sea tiempo completo y bueno a partir de ese momento ya vamos a la política normal que ha tenido siempre el gobierno y han sido 20 horas ahorita hablaba de algo muy importante era que obviamente para empezar un estudio de educación superior pues tenemos que cumplir con un nivel de inglés en específico pero creo que digamos eso no sería un limitante para las personas que estamos fuera de australia y que decimos bueno pero yo quiero no sé soy técnico tecnólogo o simplemente quiero iniciar una carrera de x cosa porque en este momento me está apasionando o quiero continuar mis estudios de educación superior con una maestría pero todavía no tengo el inglés que necesito que ustedes como grupo qué opciones están ofreciendo para ese tipo de estudiantes que todavía tienen un poco de limitante en esa parte del inglés claro que sí cate qué buena pregunta y gracias bueno a ver nosotros por ser un grupo de más de 12 instituciones educativas en australia lo que tenemos es digamos la flexibilidad de darle alternativas a los estudiantes bien sea un estudiante que vaya a cursar inglés o que vaya a hacer una maestría tenemos en australia la palabra el término es pathway entonces el pathway es precisamente esa ruta donde el estudiante puede ingresar a través de la escuela de inglés que es el sis tenemos presencia en las tres ciudades principales brisbane sydney murden pero además también de eso el plan de estudio puede ser proyectado aquí depende el perfil puede hacer un pregrado o una maestría todo esto dentro del mismo grupo tenemos como lo mencioné ahora más de 12 instituciones educativas donde depende del perfil del estudiante o el plan de estudio de x estudiante o prospecto pues nosotros casi que podemos ofrecerle una solución dentro del mismo grupo ok super bien o sea que si según lo que tú estabas aclarando pues yo soy estudiante estoy por fuera quiero irme a hacer una maestría pero claramente sé que no tengo el nivel de inglés que necesito es completamente genuino porque sabemos que las aplicaciones para para este tipo de países como estudiantes se basan en la genuinidad en el demostrar el por qué lo voy a hacer y obviamente declarando cuáles son esas razones de retorno esas razones por las que voy a estudiar para qué me sirve a tener el curso entonces en esa parte hablando específicamente no tengo un buen nivel de inglés ustedes ofrecen eso la posibilidad de que en un solo grupo yo voy a encontrar todo eso que necesito y que ante migración va a demostrar una genuinidad completa porque voy a tener como como todo es paso a paso de que lo que voy a hacer en australia así es como como funciona como para ser un poquito más más específicos con el estudiante para que nos entiendan un poquito mejor de cómo cómo es ese paso a paso cate claro que sí cate gracias porque a ver un punto que es bastante delicado o sensible expliqué un poco a las personas que están con nosotros en este momento que es ser genuino o sea un estudiante en australia genuino es cuando de cara a las agencias en este caso wing house y de cara al oficial del consulado o de la embajada o sea quien hace el análisis la evaluación perdón del visado debe cumplir con ciertos requisitos y con ciertas características para que nosotros como tal tanto la institución educativa en este caso dc group o link house en el caso pues de ustedes la agencia que son agentes autorizados de manera oficial por nosotros cumplan todos estos requisitos con dos propósitos uno de que de verdad de cara ante la embajada sea genuino ser genuino es que de verdad el estudiante ese perfil que nos está dando sea completamente veraz y genuino ante la evidencia que está mostrando esto con con qué fin de cara al país como tal lo que más les interesa australia es que los estudiantes que lleguen de verdad su propósito sea estudiar y por otro lado es en cuanto a la al rechazo o al refusal de a la negación perdón de visas entonces la negación de visa depende mucho también de los requisitos que el estudiante pueda mostrar entonces eso haciendo como esa salvedad como para todas las personas pues que están viéndonos precisamente es eso es una negación de visa de un país como australia puede impactar negativamente a una persona para una presentación a un visado en un país como canadá como eeuu como inglaterra entonces en eso somos muy cuidadosos ok súper bien andrés es aclaración entonces ya pues súper invitados todos porque ya saben el inglés en este momento no es un limitante y más si vamos a aplicar a este tipo de instituciones como eca group que nos da la facilidad de encontrar todo en un solo lugar y aparte de eso que tiene opciones y facilidades para todo tipo de estudiantes y hablando ahorita un poquito sobre la situación actual en australia decíamos entonces varias cosas que son muy importantes la primera es que en este momento tenemos tenemos posibilidad de trabajar tiempo completo hasta junio de 2023 está esa opción entonces las personas que ya están en este momento en australia y las que todavía no han viajado pues los invitamos a que se animen y vayan organizando su plan de estudios porque todavía tienen mucho tiempo para aprovecharlo aparte de esto si llegan después de junio pues no pasa nada porque los estudiantes que estuvieron antes de pandemia así han cumplido sus sueños sus proyectos han estudiado educación superior entonces el límite de horas tampoco ha sido un limitante vaga la redundancia para cumplir con estos proyectos de vida aparte de eso también hablaba ahorita algo muy importante y era la visa de posgrado que si yo me graduó de un estudio de educación superior como lo es por ejemplo una maestría tengo la posibilidad de quedarme dentro y dentro del país tres años más ejerciendo esa esa profesión no es así ese es es decir la profesión sobre ese estudio que realice y que en este momento pues está estudiando incluso la posibilidad dentro del gobierno para que se extienda por más tiempo hablando más a fondo de esta visa de posgrado entonces podemos decir que que esa visa es como el regalo que australia te da para que tú puedas ejercer libremente esa profesión y que aparte de eso se puede trabajar es ahí sí sin el límite de horas y tienes toda la posibilidad de recuperar esa inversión más o menos es así como funciona si kate tal cual es decir como para donde dar la explicación tan clara que acabas de dar el gobierno australiano tiene ciertas ventajas o beneficios hablando a nivel mundial a ver el espectro de la educación internacional navega entre cuatro países primordialmente que son eeuu canadá australia e inglaterra digamos que ahí se concentra el 80 por ciento de la movilidad a nivel mundial de la educación internacional cada país obviamente tiene ciertas políticas cada país tiene unas restricciones unas condiciones digamos que australia después de abrir borders fronteras perdón este año alrededor de febrero marzo de este año viene con mucha fuerza y lo que quiere es darle más beneficios de los que ya previamente le estaba dando a sus estudiantes entonces yo en mi caso fui tres veces estudiante internacional viví en australia también viví en eeuu que es un país que no te da precisamente este tipo de ventajas o de o de facilidades donde en australia así estudias inglés puedes trabajar medio tiempo medio tiempo son 20 horas a la semana en cualquier cosa donde consigas trabajo lógicamente este es un visado de trabajo que es por derecho es decir no es que debas de tramitarlo como tal a ver si te lo otorga no automáticamente al tener visa de estudiante en australia cualquier estudiante porque la redundancia tiene este derecho eso en cuanto a inglés pero como tú lo mencionas ahora acá te cualquier persona que se gradúe de una maestría de dos años en australia no importa si es una universidad rankeada a nivel mundial o una universidad del segmento mediano igual es una maestría de dos años que tiene un criclus el criclus es como el aval o la patente que da el gobierno australiano para legitimar que esa maestría de dos años es una maestría reconocida en el país por ende otorgando tres años post graduate permit o sea es un permiso del grado después del grado de la maestría del posgrado entonces con esto es que el estudiante queda por durante esos tres años queda habilitado con una visa que es como si fuese residente es decir sin limitaciones sin limitaciones de tiempo sin limitaciones de absolutamente nada en el tema tributario o sea de nada queda como tres años como si fuese un residente full australiano en esos tres años obviamente qué es lo que se le sugiere a las personas siempre hay dos tipos de estudiante el estudiante que quiere finalmente usar eso como el vehículo para migrar y quedarse o el estudiante que simplemente quiere subir más su nivel académico y profesional regresar al país bien sea colombia méxico argentina en fin y tener un nivel un perfil mucho más alto poder desempeñarse de mejor manera y pues lógicamente traer una experiencia a nivel profesional en un país como australia entonces dependiendo o independientemente de cuál sea el perfil del estudiante esto es una ventaja que finalmente el estudiante gana quien se quede o quien se regrese no importa igual por otro lado eso en cuanto el tema profesional o personal pero por otro lado al al vos poder trabajar tres años tiempo completo en australia como profesional y sos juicioso te cuento que el dinero que te puedes ahorrar si eres del perfil que te vas a regresar para colombia es bastante grande porque el salario mínimo o el pago mínimo por hora en australia es de los más altos en el mundo en este momento es alrededor de 25 horas australianos por hora entonces imagínate en cuánto pueden estar pagando una obra a nivel profesional claro que sí andrés es muy cierto esto que estás diciendo y de hecho los estudiantes internacionales que cada día están llegando al país pues son fieles testimonios de esto que está pasando allá porque realmente si tenemos esa experiencia con todos los que han llegado ellos llegan y no se quieren devolver por lo general quieren hacer su extensión de visa y quedarse por mucho más tiempo y muchas veces es a veces hasta el mismo miedo de lanzarse y decir no yo me voy por lo más alto que es mi maestría o terminar esta carrera que yo deje iniciada en mi país pero realmente vale la pena vale la pena el esfuerzo vale la pena arriesgarse vale la pena apuntarle a ese tipo de cosas más altas porque realmente uno puede ver con la experiencia de muchos que vale la pena hacer todo ese esfuerzo y que todos los frutos que se recogen van a ser bastante provechosos ahorita tú estabas hablando del tema de los perfiles y yo aprovecho con esto para darle paso a uno de nuestros temas y es que hablemos ya en materia de quién es ECA Group a nivel general cuáles son todas esas instituciones que abarcan y el tema de los perfiles me parece muy importante porque muchos deben pensar como Dios mío yo cómo voy a hacer educación superior eso no me da mi presupuesto eso es muy costoso pero básicamente eso es lo más atractivo de ECA que ECA tiene para todos para todos los presupuestos para todos los estudiantes para todo el que quiera lanzarse a este proyecto de educación superior entonces quiero que por favor me cuentes todo sobre esto claro que sí Cate bueno Cate como lo mencioné ahora a ver ECA Group OECA Group Educational Center of Australia estamos divididos digamos por segmentos por explicarlo un poco más fácil y es de arriba hacia abajo está educación superior en el primer reglón que son las universidades de posgrado y de pregrado cierto que tenemos tres que es APIC APIC tenemos HELI y tenemos CGH CGH cada una de estas tres universidades se especializa o se enfoca en una industria entonces APIC la primera es más enfocada más que todo en negocios y en tecnología CGH en ciencias de la salud y HELI en liderazgo y aprendizaje luego en el segundo reglón tenemos ECA College ECA College es el colegio donde entregamos los programas vocacionales que son programas vocacionales o como se conoce en Australia BET son acá en Colombia es el paralelo de una carrera técnica cierto luego tenemos el colegio de ELSIS ELSIS es inglés y luego tenemos otros que es en línea y ya luego a un lado tenemos las alianzas con universidades que están ranqueadas a nivel mundial tenemos por ejemplo tres alianzas con universidades como SUNBURG University of Technology tenemos alianza con Victoria University tenemos alianza con London Met en Inglaterra entonces digamos que en todo este espectro de nombres y toda esta cantidad de universidades instituciones que les estoy contando ¿a qué vamos? a que dentro del mismo grupo como yo les digo cuando estoy haciendo capacitaciones o presentaciones yo les digo estamos en la misma casa simplemente que la casa tiene 10, 12, 14 habitaciones entonces dependiendo el presupuesto el perfil y el propósito o el objetivo de cada estudiante lo invitamos a que entre en X en Y o en Z habitación de la misma casa entonces ejemplo en números hay una maestría que cuesta 9,000 dólares 9,500 dólares en APIC una maestría en MBA pero que un MBA por ejemplo en Swinburne puede costar 19,500 dólares o sea 10,000 dólares más ¿por qué la diferencia? ¿por qué el doble? porque Swinburne es una universidad que está rankeada en las 500 universidades más importantes del mundo ¿cierto? es una universidad de alto ranking mientras APIC es una universidad media no quiere decir que APIC la educación es mala no simplemente es diferente pero igual son dos MBAs ¿qué pasa? en Swinburne para Latinoamérica en específico o en Victoria Uni tenemos becas para la región Latinoamérica son becas automáticas son becas donde simplemente en Swinburne es hasta el 30% entonces una maestría de 19,000 dólares te quedan 13,000 en Victoria Uni es el 20% una maestría de 15,000 dólares de 14,000 dólares te queda en 10,000 entonces varía mucho depende de cada maestría lógicamente no tienen los mismos precios entonces a lo que voy con esto y a contestar tu pregunta es finalmente que depende del presupuesto del estudiante tenemos para ofrecer desde el curso de inglés que si lo empaquetas con una maestría en APIC que vas a tener unos beneficios en cuanto al trámite en cuanto a la visa y todo eso y que más adelante también sujeto a revisión se podría empaquetar con universidades ya de alto ranking como Swinburne o como Victoria Uni entonces digamos que dentro de todo ese grupo dentro de todos los nombres que les he dado finalmente el beneficio es para el estudiante pero lo que queremos es que el estudiante tenga y encuentre el beneficio y la alternativa dentro perdón el beneficio y la solución dentro de todo ese espectro de alternativas dentro del mismo grupo super bien Andrés y efectivamente es eso y eso es lo que buscan las personas los estudiantes porque a nivel internacional se ve todo se ve la persona que dice no tengo mucho presupuesto pero me quiero ir a superar a la persona que dice si yo tengo unos ingresos altos tengo un presupuesto alto tengo buenos ahorros y creo que puedo invertir en una educación en una institución que esté rankeada a nivel internacional y precisamente todo es ese abanico de opciones que cada inglés está ofreciendo aparte de eso tocando un poquitico el tema del inglés esa opción de paquetes también les da digamos la posibilidad de que listo yo ya tengo un nivel de inglés un poquito avanzado creo que ya tengo muchas bases ustedes también ofrecen la alternativa de inglés con propósitos académicos que es prepararme para poder entrar a ese estudio de educación superior sabiendo cómo responde un examen cómo me va a hablar un docente en clase entonces eso también me parece que es algo súper atractivo y hablemosles un poquito así el tema sea higher education pero me parece que es importante porque nos adentra cómo voy a hacer en esa institución para yo poder entender una clase dentro de un aula y más para algo como lo es una maestría o hasta el mismo pregrado claro que sí no Cate es súper válida la observación pues porque precisamente las personas que van a tomar educación superior es decir si alguien va a hacer una maestría no importa cuál es el el nivel de inglés es decir no importa qué tan alto tu nivel de inglés sea siempre un programa como EAP que significa English English for academic purposes inglés para propósitos académicos siempre va a ser una herramienta yo le digo cuando tengo la oportunidad pues de hablar con estudiantes que son pocas las oportunidades yo les digo tómenlo tome 10 semanas ¿cierto? son dos meses y medio que es por bloques de 5 semanas tómenlo no solamente para entender cómo es la estructura mental y académica de Australia cómo se escribe inglés que es mucho más distinto que nosotros nosotros en la universidad entre más escribimos creemos que es mejor y es pura carreta allá es opuesto entre menos mejor eso por un lado y por otro lado es también de darse el tiempo de adaptarse de adaptarse al país durante esos dos meses y ya luego entras bien sea a la maestría o al pregrado en fin pero ese programa yo siempre lo sugiero cuando tengo repito la oportunidad de hablar con estudiantes porque te da un nivel que por más inglés que la persona sepa no lo tiene y es un inglés académico te da estructura te da otra visión de cómo entender cómo abordar hacer un trabajo a nivel universitario superante bueno continuando entonces hablando de quiero que nos cuentes cuáles son esos esos campos algunos que preguntan cada ciudad de australia tienen presencia me escuchas hola si me escuchas hola andrés 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 me escuchas si si ahí te escucho ya super bueno se me fue por un segundito pero ahí te escucho que por favor nos cuentes cuáles son esas ciudades en australia donde eca group tiene presencia para los diferentes programas que manejan en educación superior cuáles son esas pues si esas ciudades y esos campos que tienen abiertos a los estudiantes claro que si cate bueno tenemos presencia en tres ciudades en las tres ciudades principales que es arriba en el norte australiano brisbane y luego ya bajando sydney y melbourne que es en el sur que es abajo en estas tres ciudades tenemos diferentes seres o campus donde prácticamente entregamos de todo lo que ya le hemos contado hoy el 80 al 90% de los programas y de cada institución bien sea de educación superior de BED o de inglés la entregamos en las tres ciudades entonces también es otra gran ventaja donde los estudiantes pueden escoger si quieren hay muchos estudiantes que cuando estudian inglés dicen bueno yo quiero estudiar cuatro meses en brisbane y cuatro meses en merbourne entonces también tienen esa flexibilidad super importante eso porque muchas veces por x o y razón empiezan en una ciudad y luego dicen pero es que yo quiero migrar a esta por diferentes razones entonces digamos que eso también es un punto muy a favor que tiene para ofrecerle a los estudiantes y malo que dices que la mayoría de los programas se encuentran en estos en estos campus que ya estamos mencionando ahorita hablábamos también de de los aliados que tienen ustedes dentro de ECA y son la Universidad de Victoria y Swinburne University quiero que nos aclares un poquito cómo es el convenio con estas instituciones o sea ustedes tienen administración de alguna sede en específico o es un pathway que el estudiante tiene no sé un vocacional en ECA y me van a homologar algo en la Universidad de Victoria o cómo es específicamente el convenio que ustedes tienen con ellos bueno a ver Cate una pregunta ahí son dos las respuestas son dos respuestas una es que tenemos instituciones propias ¿cierto? ejemplo APIC que lo mencioné ahora donde tenemos MBAs de 9000 dólares el semestre instituciones como Victoria University o Swinburne University son instituciones que nosotros manejamos operamos o digamos gerenciamos la sede en Sydney pero estas universidades son originalmente de Melbourne son universidades que tienen 80 90 años de trayectoria entonces originalmente nacen y su sede principal está en Melbourne pero ECA Group hace más de 7 años hizo una alianza estratégica con cada una de estas dos universidades ¿para qué? para abrir gerenciar y operar el 100% de cada una de estas dos universidades sus sedes respectivas en la ciudad de Sydney entonces digamos que ahí se parten dos entonces los pathways o los beneficios o los paquetes que se pueden armar entre inglés y un BED inglés o una maestría en las instituciones propias que son APIC CHS son mucho más digamos lineales ¿cierto? ya en universidades como Swinburne y como Victoria Uni ya hay que analizar cada caso puntual porque en unos aplica en otros no aplica ok super bien esa aclaración Andrés tienen el manejo administrativo de las sedes en general de Sydney son instituciones obviamente la misma universidad la misma institución solo que su campus en Sydney en este momento está administrado por ECA es básicamente de hecho Kate bueno que lo menciones a ver una persona que estudia en Swinburne University en Sydney cuando se gradúe no quiere decir que ECA yo les muestro aquí el logo de ECA no quiere decir que la persona exacto no quiere decir que la persona va a salir con un diploma de su maestría o de su pregrado de su carrera que lo otorga ECA no ahí ECA desaparece ahí lo otorga 100% la universidad de Swinburne o la universidad de Victoria o sea me gradué en Melbourne me gradué en Sydney mi universidad es Victoria o es Simbo tal cual así es la ranqueada a nivel internacional la ranqueada a nivel mundial y por ningún lado me va a aparecer logo ECA no 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 por ningún lado te llega el diploma de Swinburne University of Technology en Sydney tu nombre tal cual nosotros estamos por detrás ok muchas gracias por esa aclaración Andrés bueno quiero saludar a las personas que se están uniendo a los que llevan ya rato acompañándonos en este live muchas gracias por estar acá escuchando esta información tan importante los que no estuvieron al principio pues estamos hablando con Andrés Álvarez él es el gerente a nivel latinoamérica de ECA Group entonces básicamente pues estamos hablando de esos temas puntuales acerca de lo que es la educación superior en Australia cómo está en este momento el comportamiento tanto a nivel laboral como educativo dentro del país cuáles son esas oportunidades que tengo en este momento por acceder a estudiar un programa de educación superior entonces básicamente de todo eso es lo que estamos hablando los invito a que continúen aquí reunidos con nosotros porque Andrés nos va a seguir contando detalles importantes acerca del proceso dentro de su institución y básicamente entonces vamos con otro tema que es qué requisitos necesito yo para iniciar el proceso en ECA bueno a ver ahí Cate en cuanto a requisitos depende a ver en la educación internacional se usa mucho el depende y por qué yo les voy a explicar muy rápidamente les voy a hacer un paréntesis por qué porque depende del perfil del estudiante depende del programa depende de la institución depende de una serie de factores y que por eso las agencias en este caso Link House es tan clave en todo el proceso porque nosotros como institución educativa de cara al gobierno australiano debemos de usar siempre las agencias nosotros no podemos hacer el reclutamiento directo de los estudiantes entonces nosotros a las agencias autorizadas como en este caso con Link House lo que hacemos es que les ponemos digamos 10 requisitos por nombrar un número entonces yo le digo a Katia bueno mira nos debes de enviar llenar esta solicitud que es en línea con el perfil de la persona con su hoja de vida dependiendo de la edad se le exigen unos documentos o no se le exigen la solvencia económica que va de acuerdo al tiempo del programa entonces toda esta serie de requisitos es precisamente para que en el momento de presentarse al visado que yo lo mencioné al principio si el estudiante es genuino es decir si su aplicación es genuina pues lo más seguro es que le otorguen le entreguen la visa ¿cierto? entonces todos esos requisitos inicialmente son requisitos digamos básicos si es para estudiar inglés son requisitos muy sencillos si son para estudiar una maestría digamos que ya ahí hay unos requisitos adicionales está el statement of purpose que es como la declaración del propósito de yo porque quiero ir a Australia a estudiar una maestría que me ata al país si soy de México que me ata a México a Colombia en fin entonces es demostrar también una serie de evidencia donde el oficial que está aprobando o evaluando el visado y la universidad obviamente vean que hay una persona genuina detrás del querer estudiar una maestría entonces digamos que cambia cambia si es inglés si es un curso vet o si es una maestría dependiendo cada una de ese tipo de perfil de estudiante pues obviamente los requisitos van a variar Andrés quería hacerte una pregunta chiquitica con respecto al tema de los cursos vocacionales y es que pues cuando hablamos de cada grupo hablamos de educación superior básicamente aparte aparte de que tengan la posibilidad de inglés y la posibilidad de curso vocacional pero básicamente su propósito es que dentro de todo ese grupo el estudiante tenga un crecimiento escalonado dentro de todas las áreas donde se puede desempeñar en la parte profesional en Australia ¿cierto? en el tema de los cursos vocacionales ¿qué me aporta a mí realizar un curso vocacional en ECA a yo realizarlo en una institución X dentro de Australia? supongo que hay algún password para eso que me va a permitir acceder a educación superior claro Cate eso es clave eso es clave porque digamos que esa pregunta va a permitir redondear toda la sesión todo el live en cuanto a ECA el grupo a ver el curso VET que traduce es VET traduce vocational educational training o sea educación y entrenamiento vocacional son diplomados o diplomados avanzados entonces el beneficio principal de un VET en Australia es que sirve de puente sirve de puente entre estudiar inglés y pasar a ser un pregrado o sea una carrera profesional o una maestría entonces los estudiantes que optan por hacer un VET tienen tres beneficios o tres ventajas sobre cualquier otro grupo o cualquier otro estudiante o programa entonces el primero es la flexibilidad los cursos VET son mucho más flexibles la intensidad horaria es menor se debe asistir a clase mínimo tres veces por semana cuando uno pasa a la maestría derecho hay que ir los cinco días de la semana obligatorio segundo tienes más tiempo para trabajar entonces la mayoría de personas y más de latinoamérica pero necesitamos más tiempo para trabajar lógicamente ¿cierto? entonces el VET te permite un poco más de flexibilidad a la hora de trabajar por la primera razón porque son más flexibles en la intensidad horaria en cuanto a la clase o los días de clase y el tercero es que los VET son más hands on hands on es es una enseñanza más práctica o sea te están entregando las herramientas para que salgas lo antes posible a estudiar perdón a aplicar lo que estás estudiando entonces puedes digamos que escalar un poco más rápido a nivel profesional y al mismo tiempo vas armando el puente que yo menciono cuesta menos el valor de un VET es menor al de una maestría pero dentro de ECA Group dentro de ECA Group lo que pasa es que el estudiante que está en VET luego puede aplicar a hacer una maestría con nosotros y va a reducir el tiempo con ciertos programas entonces si hace un Graduate Diploma Advanced que son de dos años y quiere hacer una maestría por ejemplo una EPIC esa maestría de dos años después de estudiar un Graduate Diploma Advanced de dos años se le puede convertir la maestría en un año entonces se va a ahorrar un año de maestría y un año de tiempo entonces en total son tres años lógicamente pero tiene dos títulos un Graduate Diploma en una disciplina y tiene una maestría en otra entonces eso es una de las grandes ventajas o beneficios que obviamente yo los invito a todos que siempre estén en contacto con Link House porque de verdad que es un equipazo ellas les van a explicar absolutamente todo incluso hasta mejor que yo pero eso es una de las grandes ventajas que tiene el curso BET vocacional como tal en Australia que es un puente de flexibilidad y hasta de ahorro porque es mucho más económico para luego aspirar a terminar haciendo su plan de estudio en caso de o no maestría y que aparte de eso digamos cuando hacemos un Graduate Certificate pues si de una vez no nos adentramos a una maestría pero lo terminamos ya igual estamos garantizando algo así como llamamos acá en Latinoamérica una especialización entonces digamos que no es algo que se utilice solamente por ganar tiempo sino que realmente a tu hoja de vida le estás dando un valor súper importante porque ya tienes una especialización dentro de Australia y que te va a dar el pathway para que si vas a seguir trabajando entonces esa maestría te reduce tiempo y aparte pues ya ya tienes esa especialización que va a dar la maestría que más adelante vas a realizar Andrés bueno y hablando un poquito del tema del tiempo muchos se asustan digamos con ese tipo de cosas y dicen no es que yo me vine para acá para Australia yo necesito es trabajar 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 y ahorrar y a mí una maestría no me va a dar a mí un bachelor no me va a dar para trabajar y yo por eso no me voy a entrar a eso háblanos tú que tienes la experiencia personal y aparte también la experiencia profesional porque llevas muchos años trabajando en esta rama de la educación superior ¿qué tan factible es que yo dentro de Australia pueda trabajar y a su misma vez seguir creciendo en esa parte profesional apuntándole a lo más alto como lo son las maestrías? Claro que sí Katy bueno aquí entonces pues aprovecho la pregunta y ya comparto digamos pues lo que me dijiste mi experiencia personal a ver yo acá me quito un poquito el sombrero de ECA y ya hablo yo Andrés a ver es es viable es muy difícil tienen sacrificios pero es posible yo estudié trabajé hice mi carrera profesional hice dos maestrías y todo el tiempo trabajando es pesado vuelvo y repito es de sacrificios cuando uno quiere algo bueno en la vida por lo general cuesta es completamente viable trabajé todo el tiempo me costé el 100% de mis gastos personales entonces nada es simplemente tomar la decisión el irse a estudiar a otro país incluso inglés es decir es una decisión de vida porque te va a cambiar a vos como persona te va a enriquecer mentalmente culturalmente hay excepciones como todo hay gente que se va seis meses pero se van es de paseo cierto pero por lo general no por lo general es una experiencia que yo invito a todo el mundo a que de verdad si tienen si genuinamente para usar de nuevo el término quieren aprender llegar a otro nivel a nivel profesional académico y personal Australia es el país porque en Australia puedes conseguir trabajo 20 horas y con esas 20 horas vives y son 20 horas por 25 dólares o sea 80 al mes por 25 dólares estamos hablando que son más o menos 1.800 dólares al mes 2.000 y uno por lo general como estudiante puede vivir con 1.600 con 1.800 entonces nada yo lo único que le digo a las personas cuando me hacen esa pregunta es tome la decisión ahora unos pesitos y arranque que no le den muchas vueltas es decir yo la segunda vez me fui y ya tenía 30 y no sé tenía como 35 años creo 37 años algo así no recuerdo fue la segunda vez pues ya había vivido dos veces por fuera entonces ya tenía pues cierta cancha pero nada o sea siempre hay primeras veces en la vida y finalmente es una invitación a que todo el mundo sin importar nada que se tira el agua y listo la clave está es en enfocarse a lo que se quiere que es lograr lo más grande y salir adelante así es se enfoca y así lo va a lograr así es super Andrés bueno mil gracias por toda esta información tan importante que nos has dado el día de hoy de verdad que es mucho tema pero creo que nos has aclarado demasiadas cosas con respecto a esto hablando entonces un poquito sobre este tema ahí te interrumpo Kate para que hablemos un poquito del in-house y hay alguien que nos está viendo participante Sammy Oviedo él dice es verdad yo tengo dos trabajos y estoy estudiando es muy pesado pero es posible y él se ríe o ella no sé pero es eso Samantha Oviedo es una de nuestras estudiantes que llegó hace poquito a Australia Samantha hola entonces es eso mira ella está en ese momento haciendo dos trabajos está estudiando y simplemente apostarle un poquito unos años en la vida a algo más grande y ya así de sencillo así de sencillo es verdad Andrés bueno no ya ahorita que pues ya estamos próximos a terminar nuestro live quiero que para despedirnos hola contarles un poquito del in-house claro que sí de ustedes bueno del in-house vamos a contar un poquito del in-house bueno como se los había dicho al principio nosotros llevamos en el mercado más de 11 años siempre hacemos todos los procesos de acompañamiento para los estudiantes como tú lo decías ahorita para cualquier institución en Australia es casi que imposible la posibilidad de decir que va a ser la aplicación de un estudiante porque los estudiantes si o si van a necesitar una agencia de estudios que los orienten todo su proceso de aplicación de visa y básicamente eso es lo que hacemos desde el in-house hacer todo el acompañamiento junto con las alianzas que tenemos con las diferentes instituciones como por ejemplo en este caso que es la alianza que tenemos con ECA Group entonces nosotros simplemente somos ese puente entre el estudiante y la institución para que pueda llegar a su objetivo final que es estudiar en Australia nuestra asesoría es gratuita completamente gratuita acá en el like en los comentarios tienen nuestras redes sociales nuestros números telefónicos para que nos contacten para que nos envíen sus referidos recuerden que pueden ganarse en bonos desde 60 dólares solamente por referir a alguien que tenga una visa efectiva nuestro proceso es totalmente confiable tenemos más de un 98% de aprobación en las visas nuestros procesos siempre se basan en la responsabilidad en la genuinidad en la disminución de los riesgos tratamos de que el perfil del estudiante siempre esté lo mejor sustentado posible porque sabemos lo importante que es este proyecto para ustedes lo importante que es la aprobación de la visa y todas las consecuencias que podría conllevar el que desafortunadamente tengamos una negación porque no estamos teniendo la negación de una visa de cualquier país es Australia es un país de alta potencia a nivel internacional entonces siempre ponemos toda esa responsabilidad en los procesos que realizamos y a eso se debe la gran trayectoria que tenemos a eso se debe el que en este momento tengamos ese porcentaje tan alto de aprobaciones y el que los estudiantes siempre nos estén prefiriendo tenemos nuestra sede principal ubicada en Sydney también tenemos nuestra sede de Latinoamérica centralizada en Colombia le hacemos el acompañamiento a los estudiantes que estén tanto en Australia como los que están en esta parte Perú Argentina México Chile todas las nacionalidades de Latinoamérica las manejamos de hecho también hemos manejado algunas nacionalidades europeas como por ejemplo españoles entonces la invitación es a que si usted lo quiere hacer en este momento contáctenos escríbanos que vamos a estar ahí súper atentos a atenderlo si usted no es sino que es uno de sus amigos familiares conocidos también súper bienvenido y aparte tiene la posibilidad de ganarse 60 dólares australianos por todos esos referidos que nos envíen Andrés bueno y antes de terminar quiero que también tú nos hagas esa invitación de de que los estudiantes se animen que se vayan que hagan sus estudios de educación superior claro que sí Cate bueno no primero gracias a vos el nombre pues y en cabeza de Link House por este live pues como por el espacio para dar información aquí yo siempre veo que esto es un componente de mi trabajo y es contarle un poquito a la gente en que consiste vivir afuera y esa experiencia que no solamente es estudiar sino que es aún más allá y que es clave cuando uno se va con un agent con un agente con respaldo con solidez con seriedad que sean profesionales como lo son ustedes que las conozco a todas cuando digo que las conozco a todas porque todas son mujeres es un equipo súper bacano entonces Pablo que es nuestro líder que está en Australia es el grupo entre todas las mujeres la invitación es no importa de qué ciudad de qué país sean Link House les ayuda indudablemente les va a prestar la mejor información creo que tienen algo para ofrecer si no estoy mal pero ya directamente con con Link House pero nada nosotros como Easy Day Group no solamente hacemos la invitación a ustedes como estudiantes o como prospectos pero como institución siempre estamos tranquilos y satisfechos cuando hay una aplicación por parte de Link House tenemos miles de agencias a nivel mundial pero uno sabe exactamente cuáles son las que tienen un desempeño no digamos mejor pero sí diferente que otras como para no herir susceptibilidades pero nada para nosotros eso es súper gratificante que nos tengan en esa posición porque como lo decía ahorita nuestros procesos se basan en la responsabilidad y precisamente en ponerle como ese mismo empeño que el estudiante está poniendo en nosotros nosotros ponerlo para poderle retribuir en eso que espera y es poder estar allá sentado en un aula de clases en Australia aprendiendo todo eso por lo que se está esforzando y bueno ahorita que tú estabas hablando de las becas nos decías que las becas se manejaban de manera automática pues nosotros aprovechamos también para de parte del in-house aprovecharles un desconto automático y ese descuento se basa básicamente en que todas las personas que a partir del momento y hasta diciembre de este año se animen a realizar sus estudios de educación superior con ECA Group van a tener un descuento automático así como las visas que ahorita las becas que ahorita nos estaba diciendo Andrés de 300 dólares australianos por parte del in-house entonces anímense porque no solamente van a tener esa beca automática que les está ofreciendo todo el grupo de ECA sino que automáticamente también van a tener ese descuento por parte de nosotros recuerden aplicaciones a partir de hoy y pagos hasta antes del 31 de diciembre de este año bueno 31 de diciembre por decirlo así pero recuerden que a mediados de diciembre las instituciones salen a vacaciones entonces tienen que ponerse ágiles con eso para que no se vayan a perder el descuento porque nos coge el 31 y ya no hay posibilidad entonces esa es la super invitación que tienen recuerden que constantemente los procesos migratorios están cambiando ahorita tenemos la posibilidad de trabajar 40 horas en junio van a ser 20 entonces básicamente el momento es ahora la oportunidad es ahora entonces no lo piensen más decidas en hacer sus aplicaciones todavía tenemos tiempo para viajar en el primer trimestre de 2023 entonces súper invitados para que nos contacten y soliciten toda la asesoría que necesitan para poder realizar su proceso con nosotros y mil y mil gracias a todas las personas que se conectaron a este live muchas gracias de verdad que sí a vos Kate y a todas las personas que están o que estuvieron en fin mil y mil gracias de verdad a ti Andrés muchísimas gracias súper encantadas con la información con tenerte acá en este espacio de verdad o sea todo súper productivo y bueno ahí te vamos a tener siempre molestándote mandándote todas esas solicitudes de los estudiantes que se van a animar con toda seguridad a hacer su proceso de estudios de educación superior con ECO que Dios te bendiga y mil y mil gracias gracias a ustedes mil gracias chao 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 Kati gracias chao André bueno y para finalizar entonces acá les voy a compartir nuestra imagen oficial del súper descuento que tenemos entonces recuerden son 300 dólares australianos de descuento esto aplica tanto para los estudiantes off o sea los que están por fuera y los que ya están en Australia y quieren iniciar sus estudios de educación superior allá tienen el descuento entonces recuerden es para los que apliquen desde hoy y paguen hasta antes de 31 de diciembre del próximo año pero recuerden que a mediados de diciembre salimos a vacaciones entonces tenemos que dejar esas aplicaciones súper listas muchísimas gracias por habernos acompañado por estar aquí súper conectados y los esperamos en un próximo live para que reciban muchísima más información valiosa como esta chao chao